En el que presentamos algo muy novedoso, el Costa de Almería Fashion Week. Y lo hacemos de la mano de dos personas que tienen que ver mucho con esta Fashion Week. Y que ahora a continuación les voy a pasar la palabra también para que expliquen parte del evento, como son Susana Lirola y Ana Márquez. Susana, como sabéis, es diseñadora y Ana es parte del entramado de la organización de Cuber, que organiza, como digo, este Fashion Week. En el que el Ayuntamiento de Almería y otras Administraciones han querido sumarse, como no puede ser de otra manera, para seguir apoyando el talento de Almería. En este caso, ese talento llega a la mano del mundo de la moda, del mundo del diseño, del mundo de la pasarela. Y que se va a celebrar los próximos días 28 y 29 de junio, como digo, este fin de semana. Para el Ayuntamiento de Almería, como sabéis, es un placer poder colaborar, y desde el área de promoción de la ciudad sí lo hemos entendido, un placer poder colaborar con almerienses que trabajan en Almería, por Almería, para Almería, que vienen a demostrar que estamos en una tierra de muchísimo talento. Y, por lo tanto, parte fundamental de la política que tiene que desarrollar el área de promoción de la ciudad, pues es promocionar también a sus jóvenes talentos, al futuro de Almería, y que va a estar, en este caso, pues, bueno, encorsetado, de alguna manera, en el mundo de la moda. Costa de Almería Fashion Week va a estar dividido en dos jornadas. El 28, que será el primer día, el viernes, que tendrá lugar un concurso de creadores y diseñadores nobeles. Y el sábado, que será el momento del gran desfile de moda con profesionales consagrados, pues como Antonio Gutiérrez, Basol, Coma 7, Daniel Cerdán, Laumar, Loreto Martínez, Mar Fortes, Nani Kuh, Rosalía Zaino, Sofía Costali, Susana Lirola y Victoria Sala. Nos gusta apostar por este tipo de eventos y, sobre todo, por la moda. Apostamos hace muy poco por una nueva forma de adaptar este tipo de eventos con modas del sueño, que fue un resultado muy positivo. Y ahora, pues, apostamos de nuevo con un formato totalmente diferente y por una calidad de desfile que nunca antes se ha hecho aquí en Almería. Y ahí ha salido Costa de Almería Fashion Week. Como decía Carlos, he estado dividida en dos días. El día 28 va a ser el concurso. El concurso de duelo de edales se va a dividir en varias partes. Primero vamos a tener un desfile previo, un desfile de teloneros, que va a ser el desfile de un diseñador con una modelo, donde solamente se va a presentar un look. Eso va a ser 16 diseñadores. Y luego va a haber otros tres desfiles, tanto infantil, de fiesta y de novia. Luego, el día... Después de eso tendremos el concurso de duelo de edales, que son 21 diseñadores a nivel nacional. No solamente son de Almería. Y luego también tenemos como invitado especial a Antonio Egea, que fue segundo finalista, si no me equivoco, Susana, de Maestros de la Costura, que también vendrá a presentar un diseño de su colección. El día sábado 28 será... Bueno, después de todo eso será la votación del jurado y del público. El público esta vez también va a tener una parte principal dentro del concurso. La votación del jurado va a ser un 70% y la del público será un 30%. Todas las personas que asistan el viernes 28 formarán parte de esa votación y podrán votar a todos los diseñadores con votaciones del 1 al 10. Y luego, pues, el sábado dará lugar la gran pasarela, donde ya tenemos a los diseñadores consagrados. Si queréis os digo después los nombres para que lo apuntéis para la nota de prensa. Y, pues eso, después del concurso se darán los premios. El ganador del concurso de duelo de edales se conocerá el sábado 29. Y se entregará el primer ganador un premio de 3.000 euros y un premio a la beca de la Fundación J. González. Y luego el segundo premio, un premio de 500 euros en metálico y un premio también de la Fundación J. González. Quería transmitiros la ilusión que, por la parte mía que me toca, como diseñadora y creadora de más de hace 25 años que estoy en Almería y que siempre he defendido la moda. Y a lo largo de los 25 años que llevo viviendo la moda y creando desde Almería moda y vendiéndola todo lo que he podido traspasar la frontera, me he dado cuenta de que en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos dos años, tres años, pues debido a los programas de televisión que han surgido, a la serie de televisión, ha habido como... Hay una movida de la gente joven que quiere aprender moda y que quiere buscarse como un método de vida que es dedicarse al tema de la costura. La moda es una gran industria que abarca empleo, es turismo, son muchísimas cosas, es cultura, es arte. Y entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, pues yo me he encontrado mucha gente joven que quiere participar y quiere dedicarse de manera profesional a la moda. La moda tiene empleo, cosa que no solamente creamos que el diseñador creador está solo ahí al lado, sino que conlleva un gran equipo de personas a su alrededor, como son los patronistas, los jefes de taller, los comerciales, los bloggers, todos los que llevan el tema de comunicación. O sea, la moda no es solamente el diseñador creador. Debido a esto y a toda esta movida, pues a lo largo de estos dos últimos años, yo pensé y era cada vez más consciente de que Almería necesitaba una Fashion Week. Yo he tenido la suerte, en fin, de poder desfilar en otras Fashion Week, tanto de Madrid, de fuera de España, en París, en Sevilla, en Andalucía de moda. Y Almería es de las pocas ciudades, o yo diría la única ciudad de toda Andalucía que hasta este momento no ha tenido una Fashion Week. Yo creo que era el momento de tenerla, porque hay una gran demanda de creadores y por eso yo, en particular, he luchado mucho durante más de un año en que se consiguiera que alguien como Cuber Producciones y el ayuntamiento se pusieran de acuerdo y nos beneficiaran a todos los creadores con esta primera Fashion Week. Muy orgullosa me siento porque, para ser la primera, somos 52 creadores los que estamos en Almería. Eso, al principio, la verdad, que cuando yo empecé a pensar sobre este evento no creía que se iba a lograr tanto éxito. Y aún así, con mucha pena, porque hay muchos creadores que se han quedado fuera del concurso porque, por cuestión de espacio, no ha habido posibilidad de que entraran más. Con lo cual, esto me lleva a pensar que esta es la primera de muchas Fashion Week. De muchas porque la aceptación ha sido tremenda a nivel de concursantes. Los creadores a nivel consagrados también a mí me han mostrado personalmente su apoyo. Yo, al llevar tantos años desfilando en muchas pasarelas, conozco a muchísimas grandes figuras de la moda y algunos han querido estar aquí. Por la parte que me toca, yo he hecho un poco de asesora a Cuber Producciones para organizar esta Fashion Week con la experiencia que tengo, desde mi experiencia y desde mi humildad, que seguramente cometeremos muchísimos errores, como en todos los proyectos que se empiezan. Pero de ahí no quita para eso el empeño y, sobre todo, la ilusión, tanto de mi parte como parte de todo mi equipo y de todos los creadores que incluso participan en el concurso y que forman parte tanto de mi escuela de moda como de la Escuela de Arte y Oficios de Almería como de otras escuelas a las que se les ha pasado el proyecto para que participaran.